¿Qué fue lo que te pasó? Me hicieron daño. Necesito que alguien me ayude. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no puedo verte personalmente? Cuando me ven pierden la razón, así como le pasó a ese turista. ¿Fuiste tú? Él sí te vio a ti, por eso quedó así. Sí, y no quiero hacerle daño a nadie más. Yo solo quiero que me ayuden y se sepa la verdad. ¿Pero dónde puedo encontrarte? En el lago. Cariño, despierta. Debes despertarte. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Dime tú. Estabas hablando dormida. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que escuchaste? Le preguntabas a alguien dónde estaba y qué era lo que había pasado. Entonces todo fue real. ¿De qué hablas? Yo la vi, Jackson. ¿A quién viste? A la mujer, que llora en el lago. La vi y hablé con ella. ¿Pero quién es esa mujer? No lo sé. Solo me dijo que alguien le hizo daño y que quiere que la ayudemos. Pero no sabemos si es real lo que te está pasando o solo son pesadillas. Yo sí creo que es real. Me habló sobre el turista que llevaron al hospital por trastornos mentales. ¿Por qué te habló de él? Dice que ese chico quedó en estado de shock después de verla. Y que ella ya no quiere lastimar a nadie más. Entonces sí es un fantasma. Ya no sé qué creer, Jackson. Su rostro está desfigurado. Y cuando le pregunté dónde podíamos encontrarla, me respondió que en el lago. ¿Y si su cuerpo está dentro del agua? Por eso ella aparece ahí y se escucha su llanto. No lo sé. Lo único que puedo decirte es que debemos hablar con la oficial y explicarle todo. Espero que no crea que me estoy volviendo loca. Pero antes de eso, nadaré cerca de las cascadas. ¿Qué es lo que tienes en mente? Creo que nadie nada por esa área. Así que yo trataré de ver si encuentro algo antes de hablar con la oficial. No quiero que te acusen de estar loca. Gracias por ayudarme con lo que está pasando. Juntos, resolveremos esto. Iré a nadar y veré si encuentro algo. Por favor, ten cuidado. Sí. Nos vemos en un rato. ¿Qué pasó? No creerás lo que encontré en el fondo del lago. Ya, me estás asustando. Ahí están los huesos de alguien. Entonces. Tú no te estás volviendo loca. Es alguien que está tratando de pedir ayuda para esclarecer su muerte. ¿Crees que esos huesos sean los de esa mujer que me llamen los sueños? Es probable. Pero no quiero asegurar nada hasta que la policía nos tenga una respuesta de todo esto. Hay que llamar al oficial para que saquen esos huesos del lago y investiguen lo que pasó. Toda esta historia de esa mujer fantasma es muy difícil de creer. Pero ahora que lo pienso, el chico que está en el hospital sigue en estado de shock. Y los doctores dicen que seguro vio algo que lo impresionó demasiado y por eso quedó así. Al parecer fue a esa mujer que vio. Me encantaría que él reaccionara y nos dijera con seguridad qué fue lo que pasó. Pero los doctores no dan muchas esperanzas. ¿Y qué pasará con los huesos que encontramos? Los llevarán a un lugar para examinarlos y saber de quién son. Así sabremos si son de una mujer o de un hombre. ¿Pero usted no ha escuchado sobre alguna desaparición o asesinato por estos lugares? No. Eso es lo extraño. No hay ninguna persona que ha sido reportada como desaparecida. Entonces será un caso difícil. Sí. Pero cuando sepamos de quién son esos huesos, sabremos dónde vivía y quiénes son sus familiares. Le pido que nos avise cuando sepa algo sobre esa persona. Claro que sí. Yo debo irme. Este caso apenas empieza y debo seguir investigando. Está bien. Gracias, oficial. Esperaremos noticias. Y ahí sabremos quién era esa mujer que te pedía ayuda. Ya tenemos los resultados de los huesos encontrados. ¿Y de quién se trata, oficial? Son de una mujer. Su nombre era Eva. Pudimos encontrar la información de su familia. Entonces sí era una mujer. Así es. Ella fue asesinada. Tenía roto el cráneo. Al parecer tuvo una muerte muy dolorosa. Pero ¿quién pudo cometer ese asesinato y causarle daño? No lo sabemos aún. Iremos a hablar con su esposo. Nunca reportó la desaparición de Eva. Seguro él sabe qué fue lo que pasó con ella. ¿Significa que estaba casada? Sí. ¿Sabe si tiene hijos o más familia? Al parecer solo tiene una tía. Pero la familia más cercana es el esposo. ¿Y saben cuánto tiempo llevaba dentro del lago? Aproximadamente un año. Seguro sufrió muchísimo a la hora de su muerte. Así es. Aún no entiendo cuáles fueron los motivos del asesinato. Pero pronto lo descubriré. Le pido que nos avise si tienen alguna novedad. Sí. La verdad, este caso nos ha tocado el corazón. Especialmente a mí. Yo la entiendo. Y cualquier novedad sobre el caso, se los haré saber. Muchas gracias, oficial. Trajimos este ramo de rosas para ti. Sé que querías justicia. Y que el responsable pague por lo que te hizo. Pronto sabremos quién te asesinó y cuáles fueron los motivos. ¿Esperas a alguien? No. Iré a ver quién es. Buenos días. ¿Es usted el señor Gustavo? Sí. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero hablar con usted sobre su esposa Eva. ¿Qué pasa, Gustavo? Todo está bien. No te preocupes. ¿Puedo saber quién es la señorita? Gustavo y yo somos pareja. ¿En serio? ¿Hace cuánto que mantienen una relación? Primero dígame por qué quiere saber eso. Porque encontramos los restos de su esposa Eva. Y queremos que nos explique qué pasó con ella. Y por qué no reportó su desaparición si ustedes estaban casados. ¿Ella está muerta? Sí. ¿Acaso usted la conoció? Ah, Gustavo me habló de ella. Por eso me sorprende lo que le pasó. ¿Y puedo saber por qué no reportaron la desaparición de la señora? Me da vergüenza decir esto, oficial. Pero yo tenía entendido que mi esposa se había marchado con otro hombre. ¿Y por qué usted creía eso? Porque un día que llegué del trabajo, encontré una carta donde me explicaba que ya no me amaba y que se iba con el hombre de su vida. Voy a necesitar la carta que ella le dejó. Yo la destruí. No podía seguir leyendo lo que ella me decía ahí. Era muy doloroso para mí. Necesito que la señorita me conteste acerca de cuánto tiempo hace que ustedes dos se conocen. Yo puedo contestar. No, ella debe contestar. Nos conocimos hace un año aproximadamente. Vaya casualidad. ¿Por qué dice eso? Porque su esposa lleva muerta aproximadamente un año, el mismo tiempo que tienen ustedes de conocerse. ¿Y qué está insinuando? ¿Que nosotros tenemos algo que ver con la muerte de ella? Yo no he dicho eso. Pero ya que lo pienso, podría ser. Necesita pruebas para acusarme de algo. Y creo que no las tiene. ¿Sabes, señor Gustavo? Ese cuento de que ella se fue con otro y que usted destruyó la carta, no se lo creo. Y voy a llegar al fondo de todo esto. Si usted o los dos son culpables de lo que le pasó a la señora Eva, pagarán en prisión y será una condena muy larga. Es mejor que se vaya, oficial. Claro que sí. Debo seguir investigando, pero usted y yo nos volveremos a ver. Debiste mentir en la respuesta que le diste a la oficial. Me puse nerviosa. No sabía qué contestar. Creo que pronto nos iremos de esta ciudad. Debo investigar todo sobre la vida de Gustavo. No puede ser. Eva sufría maltrato por parte de su esposo. Aquí están las denuncias. Al parecer la maltrataba. Debo seguir interrogando a esos dos. Oficial, ¿qué hace aquí nuevamente? Me gustaría hablar con usted a solas. Ya les dije todo lo que tenía que decirles. ¿El señor Gustavo está en casa? No. Él salió a hacer unas diligencias. Entonces es el momento perfecto para que hablemos. Y necesito que me diga toda la verdad. ¿De qué habla? Yo sé que el señor Gustavo tuvo que ver con la muerte de su esposa. Si usted confiesa todo lo que sabe, hablaré con mis superiores para que le ayuden a reducir su condena. Pero si no lo hace, pasará toda su vida en prisión, al igual que el señor Gustavo. Yo no quiero morir en prisión. Entonces confiese todo lo que sabe. Cariño, encontré los boletos de avión. Así que prepara tus maletas. ¿Qué hace de nuevo en mi casa? ¿A dónde se pensaba escapar? ¿Cree yo que no podía descubrir la verdad? ¿Y ahora de qué habla? No se haga el inocente. Ya su novia confesó toda la verdad sobre su esposa. ¿Cómo pudiste traicionarme? Ellos me ofrecieron ayuda. Yo no quiero terminar toda mi vida en prisión. Eres una tonta. ¿Cómo les creíste? La policía siempre dice que bajará tu condena para que confieses y tú caíste redondita. Esa no es la forma de hablarle a una mujer. Pero claro, ¿qué sabe usted si le encanta maltratar a las mujeres? ¿Ya revisó todo mi historial, cierto? Por supuesto. Y ya sabemos que usted asesinó a su esposa porque ella le pidió el divorcio al enterarse que usted tenía un amante. Y como ella era la del dinero, decidió matarla para quedarse con todo y vivir una vida muy tranquila al lado de esta señorita. Veo que ella ya le contó todo. ¡No lo puedo creer! ¡Me traicionaste! Sí. También nos dijo que usted la maltrata y que la obligó a callar el crimen. ¿Cómo pudo causarle tanto daño a su esposa? Y luego, asesinarla. Ella se lo merecía. Me quería dejar en la calle. Yo no iba a permitirlo. Pues déjeme decirle que después de saber que usted es el responsable de la muerte de la señora Eva, irá directo a una prisión y de ahí no saldrá nunca. Ella también merece ir a prisión. Me ayudó a callar. Así que es mi cómplice. Lo sé, Gustavo. Y pagaré al igual que tú. Es mejor que caminen porque tienen boletos de viaje. Pero para la cárcel. No puedo creer lo que ese hombre le hizo a su esposa. Todo por el dinero. Sí. Ya confesó todo. Y cómo la asesinó. También dijo que la arrojó al lago. Y todo se descubrió después de un año. Así es. Todo es gracias a la señorita Yancy. No, oficial. Yo solo les comenté lo que ella me decía en los sueños. Lo demás lo hizo usted. Me da mucha tristeza cuando pienso todo lo que ella sufrió. Sí, es muy triste. Al menos los responsables ya están pagando en prisión. Y los restos de la señora Eva ya descansarán. Cuando nos mudamos aquí, jamás imaginé que todo esto pasaría. Pero la verdad me da gusto haber ayudado a esclarecer este caso. Así es. Nada hubiera sido posible sin ustedes. Así que cualquier cosa que necesiten me lo hacen saber. Claro que sí, oficial. Siempre que pueda, traeré flores a este lugar. Sí, cariño. Y me alegra que ella ya esté descansando. Lo sé. Al principio tuve mucho miedo. Pero ahora me doy cuenta que ella solo quería justicia y que su asesino pagara por lo que hizo. Y eso ya es un hecho. Ya está pagando. Sí. ¿Y tú qué has pensado? ¿Nos mudaremos de aquí? Creo que no. Este lugar es maravilloso. Y sé que aquí seremos muy felices tú y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!